Hola, a esta receta le tenía muchas ganas y estoy muy contento con el resultado. Vamos a ello. Empezamos añadiendo los huevos, la leche, el azúcar, la levadura de panadero y finalmente la malta enzimática, que no es imprescindible, pero que le acaba de dar el toque de textura que buscamos. La podéis encontrar en tiendas especializadas y según en internet. Lo mezclamos bien y después vamos añadiendo la harina a cucharadas. Momento de añadir la sal. Y vamos removiendo hasta que tenemos una mezcla homogénea. En ese momento añadimos la mantequilla fría y lo vamos a dejar 25 minutos. Mientras, podéis utilizar cualquier recipiente, pero para que no se pegue la masa lo vamos a untar de aceite. Y pasados los 25 minutos, ponemos la masa en el recipiente. Añadimos un poquito más de aceite en la superficie. Y lo cubrimos con papel film. Lo metemos en la nevera y lo dejamos un par de horas. Pasado ese tiempo, retiramos y vamos a formar los bollos. Podéis utilizar la balanza y hacer unos bollos de unos 80 gramos cada uno. Yo hago 6 partes. Y con este movimiento hacia adentro formamos los bollos. Los ponemos en la bandeja de horno, que como veis está cubierta con papel de cocina. Presionamos un poquito y vamos a dejar fermentar un par de horas hasta que dupliquen su tamaño. Como veis los hemos puesto ordenados 1, 2, 1, 2, porque así tendrán el aspecto clásico de los bollos de hamburguesa. Cuando han duplicado su tamaño, los pintamos con una mezcla de huevo y leche al 50%. Añadimos las semillas de sésamo. Y ya tenemos el horno precalentado. Metemos los bollos. Y lo dejamos entre 15 y 20 minutos a 180 grados. Mientras vamos a preparar la hamburguesa. En esta ocasión es de rabo de toro, bueno de ternera. Me ha costado lo suyo. Separar la carne del hueso, después la he picado. Formamos la hamburguesa. Chorrito de aceite en la sartén. Sal. Y cuando está hecha por la parte de abajo le damos la vuelta. Añadimos el queso. Y dejamos que se acabe de hacer. Como veis los bollos ya están listos. Retiramos y los ponemos sobre una rejilla para que se enfríen. Abrimos uno para la hamburguesa. Y fijaos que pintaza. Y fijaos que pintaza. Me gustaría que lo pudierais tocar para comprobar que ha salido bien. Ha salido, tiene una textura, pues bueno, mejor de la que esperaba. Y ahora, no son las 10 de la mañana y voy a tener que probar la hamburguesa. Pero sobre todo lo que me interesa es el pan. Bueno, vamos a ello. ¡Qué bien, oye! Doble experimento porque ya os he dicho que he utilizado carne de rabo de toro. Bueno, de ternera, de toro no hay. Y la verdad, se me ha pasado un pelo de punto por la grabación. Pero el pan está igual. Si le tuviera que poner una crítica, es que sabe igual excesivamente a mantequilla. Pero oye, una maravilla. ¡Hala, hasta luego!